La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Sale! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Sale! ¡Sale! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 Porque el caprillo dejé el corazón No sabía que la fresca rosa Pero el destino me la arrebató Y yo capaz de poder olvidarla Porque el caprillo dejé el corazón Al venir la primavera Toda vestida de azul Le pedí que me dijera Solo una palabra de amor Te contestó el mejor que te alejes A darle un beso en la mano yo vi Que llevaba un anillo en el dedo Así le dije adiós a Caprín Continuando con esta pequeña entrevista Que se le está haciendo aquí al señor Tostado En su calidad de uno de los músicos Que tiene más tiempo tamarindo Y ahorita este día estamos en su rancho Aquí en su parcela A un costado del rancho Tamaulipas Muchas personas ya saben dónde queda el rancho Tamaulipas Y este pues vamos a empezar Tostado Por favor tu nombre completo Mi nombre completo es Jesús Ríos Avitia ¿Desde cuándo tiene el apodo de Tostado? Desde que tengo uso de razón Desde que razoné Ya me decían Tostado Y no sé por qué ¿Quién te lo puso? Pues pienso yo que me lo hubiera puesto algún familiar muy acercado Si no fue mi pa, fue mi mamá o mi abuelo ¿El nombre de tu esposa? María Rojas Hernández ¿Tus padres? Mi papá se llamaba Jesús Ríos Beltrán Y mi mamá se llamaba Josefina Avitia Tizoc ¿Hijos? ¿Seis hijos? Seis hijos ¿A los cuantos años te inclinaste por la música? Pues me inicié, me incliné Me gustaba mucho desde muy morro Desde muy morro me gustaba mucho la música Cualquier tambito, cualquier cosita La convertí en guitarra y no tocaba ¿Y cómo te enseñaste? Mirando y preguntando Miraba y preguntaba Miraba a algún músico tocar como por ejemplo Al señor Pancho Sanabria Y me preguntaba Y así Empecé ¿Tú admiras a Pancho Sanabria como un músico? Pues en realidad fue el gran maestro Un gran maestro de la música norteña Un pilar de los más grandes que hubo Yo digo aquí en el estado de Sinaloa Porque en otros estados hay muchos músicos Pero aquí en lo que fue el estado de Sinaloa Fue un hombre reconocido y respetado Sí Pancho, yo sé que se llamaban el maestro de maestros El maestro de maestros, exactamente ¿Primera reunión o baile donde tocaste? Pues en la primera reunión y en un baile que tocamos fue en la campana En el poblado de la campana Pues había unas casitas y se juntaron unas 10, 15 parejas Y con eso hacíamos el baile ¿Ese fue tu primer baile en la campana? Ese fue el primer baile en la campana La campana es una de las comisarías que pertenece al Tamarito Que pertenece al Tamarito ¿Quién fue tu primer compañero de música? El primer compañero que tuve que iniciamos juntos fue Reinaldo Sanavia ¿Hijo del maestro de maestros? Hijo del maestro Sanavia, Pancho Sanavia ¿Con qué conjuntos has tocado? Pues participé con varios grupos Inicie, veía con los chavos del norte Los hermanos Beltrán Los monarcas del norte Los varones de Nueva León Y así ¿Y con cuáles has grabado? Grave, me tocó grabar con los varones de Nuevo León Hicimos un disco y sí salió a la venta ese disco Sí, ese es profesionalmente Ese salió profesional También se ha tocado que compones corridos ¿Cuántos corridos tienes compuesto? Hice alrededor de unos 13, 14 corridos Pero en algunos corridos se mencionan algunas cosas Que a otros no les parece Entonces siempre hay discusión causa de eso Entonces opté por no componer más Una regañada Por eso te retiraste Me retiré de la composición Dije, ah caray, aquí va a haber problemas Pero tú sí tienes manera para componer ¿O tú sí te crees competente? Puedo componer, puedo hacer un corrido Es un corrido el que me dijera Me haces un corrido Los datos Exactamente Siendo que no lleve cosas de perjuicio Mencionando armas o muertes o a fulanos Sí, el corrido es blanco Blanco, sí Biográfico, se llama el corrido histórico Ándale ¿Y cuánto te han dado para correr un corrido? Lo más que me dieron cuando hacía corridos en ese tiempo Me llegué a recibir 3 mil pesos de un corrido ¿Y qué problemas has tenido como músico? Como músico sí tiene problemas uno casi todo el tiempo Y el problema que tiene más encima de uno Es cuando no le quieren pagar O lo quieren hacer tocar a fuerza A la fuerza Entonces ese es un problema ¿Y lo contrario, la contraportada Las satisfacciones que has tenido como músicos? Satisfacciones, pues Me satisface haber alternado con Ramón Ayala Me satisface mucho haber alternado con los Tigres del Norte Con los Intocables del Norte Aquí también son internacionales Carlos y José también una vez alternamos con ellos Y eso para mí me llena de satisfacción Porque son internacionales Es un honor estar junto a ellos Porque no cualquiera puede decir eso que estás diciendo No cualquiera, mi amigo No cualquiera Cualquiera puede decir que han estado alternando con las clases de músicos A ese nivel A ese nivel Y con Ramón Ayala Con los Tigres Así es ¿Deseas agregar algo? Pues deseo agradecerte esta entrevista Y pedirle a través de Si el video lo subes Que las personas que deseen buscar más información Y quieran enterarse De la historia del Tamarindo Y de la historia de mucha gente del Tamarindo Se dirijan al señor Héctor Vázquez Este hombre tiene recopilado toda la historia Y para mí es una institución Y pues Y es un honor Que me hayan hecho esta entrevista Gracias a Héctor Y a mí que me acompaña Te lo mereces tu estado Y muchas gracias por tus palabras Que para mí son halagadoras Este Pues Yo como cronista Tengo 10 libros escritos Ya llevo la La mayoría de la historia del Tamarindo Por medio de libros Tengo de los músicos Tengo de las reinas De la presa De las secundarias De Alicama Que era una significatura Un pueblo donde yo nací Y que a esas significaturas Pertenecían La mayoría de los De los pueblos Que inundó la presa En aquelos años En aquelos años En el 62 Cuando salgo en Montamarina También Yo compongo Tengo Así como Yo tengo Como 100 Como 100 Corregos grabados Ay caray Pues eso sí En los cuales Tú me has grabado Algunos He grabado Algunos El profe Anteemio Me grabó Tu barrio Él es llamado Sí Ciertamente Tú también me has grabado Y muchísimas gracias Y a ver Así es Ahí estamos Al 100 contigo Gracias Lo que se ofrezca Y pues Muchísimas gracias Por haberme concedido Esta entrevista Que esperemos La vean Por todas partes No, se va a ver Se va a ver Y ahí Si nos pides más historia Como dices tú La tenemos Exactamente Toda una institución Historia del tamarindo E historia de lo que quieran De ahí Aquí le encontramos Con este hombre Con Héctor Vasco Y pues No me queda otra Nomás que agradecerte Y le agradezco A todos los camarógrafos Aquí presentes Muchísimas gracias Y pues Si algo Pues Me comenta la gente Por teléfono O algo O alguna pregunta O por ejemplo Por decir Oye Tostado Porque todo el mundo Casi tiene mi número ¿Cómo le hago Para encontrar Un disco viejo Del conjunto del tamarindo? En el Youtube Lo encuentran En el Youtube Anunciaselos ahí En el Youtube En el Youtube A mi nombre Héctor Vásquez Ahí está mi foto Y ahí encuentran Todas las 28 canciones Que grabó Conjunto del tamarindo Cuatro Que grabó Como acordeonero Santos de arte Y las otras 24 Que grabó Raimundo de arte Que en pan descanse Todos Todo eso ahí Lo pueden encontrar Eran unos músicos divinos Sí Eran unos músicos Sí El conjunto del tamarindo Es un orgullo Para todos los tamarindeños Es un orgullo Exactamente Yo lo digo aquí Y donde quieran Yo también Sí En verdad sí Pues Muchísimas gracias Pues está muy bien Héctor Está bien Todos pasemos al fondo A comer allá Ya está lista la comida Y ahí les encargamos Sí Y a continuación Vamos a escuchar La otra canción Para que se quede grabada La otra De el conjunto del tamarindo Se va a tu prieto Mañana se va a tu prieto Y ahí como no Enseguida Va a quedar grabada Se va a tu prieto Y que venga por todo allá Allá o aquí En el pool Aquí 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 A continuación Vamos a continuar Adelante Para terminar Dar el término Al video Vamos a enviar La siguiente melodía Un himno también Del conjunto del tamarindo Y en el acordeón Me acompaña Mi compa chungión Que le hicimos el chuchi En el bajo O en el tololoche Nos acompaña El tololoche Por el dios Pero yo no sé El diablo No 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 Y un servidor Todo y cada uno Ustedes El tostado Que les desea Lo mejor De lo mejor Recordemos Este super éxito Era del conjunto del tamarindo Se los enviamos Un homenaje Mujer no seas ingrata Acuérdate de mí Mañana se va tu viento Mañana se va de aquí Mujer no seas ingrata Acuérdate de mí Mañana se va tu viento Mañana se va de aquí Me llevan Me llevan ¿Para dónde me llevarán? Me llevan prisionero Al otro lado del mar ¿Qué pasó tus hermanos? Te llegan a embarcar Te traes una conchita De aquel lado del mar Si acaso tus hermanos Me llevan a embarcar Te traes una conchita De aquel lado del mar Me llevan Me llevan ¿Para dónde me llevarán? Me llevan prisionero Al otro lado del mar Mañana se va tu viento Mañana se va mujer Y si no quieres tanto Y si no quieres tanto ¿Por qué no te vas con él? Mañana se va tu viento Mañana se va mujer Y si no quieres tanto ¿Por qué no te vas con él? Me llevan Me llevan ¿De dónde me llevarán? Me llevan prisionero No hay otro lado del mar 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 En lo personal En lo personal Y que quisiera que caigan Lo van a escribir Cuanto me gusta esta canción Si la sabe Si la sabe La te la canta Si la sabe Si la sabe Si la sabe Gracias Gracias Cuanto me gusta este rancho Por eso seguido vengo Mariana vuelvo a venir A ver a un amor que tengo Eres chiquita y bonita Eres chiquita y bonita Así como eres te quiero Pareces amapolita Tengo que encontrar Por eso seguido vengo En lo cual te lo Ni sono Anda que te lo Cuando te lo Quanto te lo No puedo Por eso seguido vengo Para que fuera mi amor Si por ella me matara No sentiría ni el dolor Ya en bolivón de mi vida Ahora vivo en una loma Quisiera ser Gabila Y que tú fueras paloma Ya no vivo donde vivía Ahora vivo en un estero A esa joven me la llevo Y aunque me cueste dinero Y me con esa boquita Si me has de corresponder Yo te hago todo lo justo Siempre que tú seas mujer Ya con esta y me despido Con sentimiento y dolor Pero me llevo contigo A la dueña de mi amor Muchas gracias a toda la raza Hasta la próxima de la serie